El Servicio de Impuestos Nacionales, en cumplimiento a lo determinado en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229 respecto al retorno de las actividades el pasado 4 de mayo, ha considerado todas las medidas de bioseguridad para protección del personal y de los contribuyentes. Todos deben limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo antes de ingresar a la institución. El uso de barbijo y alcohol en gel es obligatorio. Solo se permite tres personas a tiempo de usar los ascensores, distanciamiento social de al menos metro y medio, lavado constante de manos con agua y jabón, entre otras, son las principales medidas adoptadas para prevenir la propagación del COVID-19. Los servidores públicos tienen media hora de refrigerio, al cual acceden de manera escalonada entre las 11.30 hasta las 13.30, a fin de evitar aglomeraciones. La prevención del coronavirus es responsabilidad y tarea de todos.